Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 6 de diciembre de 1870, descubren las ruinas de Misenas. Un arqueólogo alemán aficionado, Herrich Schellmann, fue responsable de uno de los descubrimientos más famosos del siglo XIX. En 1870 comenzó a excavar el montículo llamado Hicharlik en Turquía y encontró lo que se cree son las ruinas de Troya. En Grecia halló los enclaves de Misenas el 6 de diciembre de ese mismo año. Descubrimientos de fortificaciones, cerámica, ornamentos y tumbas reales conteniendo oro y otros artículos. Demostraron la existencia de una civilización muy desarrollada, que había florecido desde aproximadamente 1500 hasta 1200 a.C. El trabajo de Schellmann fue continuado por numerosos arqueólogos en el siglo XX. En el segundo milenio a.C., Misenas era uno de los mayores centros de la civilización griega, una fortaleza militar que dominaba gran parte del sur de Grecia. El periodo de historia griega, comprendido entre el 1600 y el 1100 a.C., se denomina Misenico, en reconocimiento a la posición de liderazgo de este lugar. Cabe destacar que los habitantes de este periodo se llamaron a sí mismos Aqueos y son los griegos heroicos. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Gracias.